Cristian Odal, su hermana Mele se somete a su primera cirugía. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. Todo parece indicar que la pequeña hermana del cantante cada vez se inspira más en su cuñada Belinda, pues se ha revelado que ha entrado a su primera cirugía estética con tan solo 19 años, pues se reveló que la pequeña Mele se ha sometido a una liposucción tal y como Belinda lo hizo en el pasado, dejando entrever su pronunciada figura esbelta. Y es que repetidas ocasiones la pequeña hermana del cantante ha sido confundida con Belinda, pues incluso saldría un rumor de embarazo de la cantante cuando realmente se trataba de Mele, y una pequeña broma que el cantante de botella tras botella quiso gastar, pues el parecido de ambas es más que notorio, sobre todo en ciertos ángulos que las famosas se han tomado. Pues muchos Nodelli fans han destacado que Ameli se parece demasiado a Belinda, como también Belinda se parece demasiado a Ameli. Ameli González Noval, hermana menor del cantante, tal parece que poco a poco está formando su propio camino, pues a través de redes sociales ha presumido su nueva figura con posoperación, pues además de la primera liposucción que ha tenido, tal vez se puede ver que se decidió rellenar un poquito los labios. Pues más allá de cualquier comentario negativo, los fanáticos de la hermana de Christian Nodal, y también los Nodelli fans, le hemos hecho saber que le queda de maravilla, pues prácticamente todo lo que hace la familia Nodal, siempre que lo hagan desde el corazón, les queda de maravilla. Sin embargo, la relación que tiene Christian Nodal con Belinda es prueba de esto mismo, la misma fomentada en el amor, el respeto y sobre todo, el apoyo mutuo ha sobrellevado cualquier situación, pues a pesar que en el principio muchas personas apuntaban que su propio noviazgo simplemente era una estrategia de marketing de la voz. Un año después podemos afirmar que esto no es así, pues inclusive ya se han casado, y aunque no la han revelado de manera oficial, las imágenes recientes que aparece Belinda con nueva sortija, la cual se comprobó que era de boda, dejando en rever que la boda del pasado 28 de agosto realmente se realizó. Aunque este nuevo post de Ameli ha generado una queota controversia, afirmando que también Christian Nodal, madre de ambos famosos, se ha sometido a una que otra cirugía estética, aunque esto mismo ya ha sido desmentido por parte de un cirujano plástico, afirmando que Christian Nodal no está nada operada, pues incluso antes de contraer COVID, se había planeado que la famosa realmente tuviera una cirugía estética, pero debido a la propia enfermedad, la misma no se pudo realizar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Nodal, y lo que pasa con su familia, además de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con los cantantes. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.